¡Felices Navidades! ¡Felices Navidades! ¡Felices Navidades! Que el año me regalan Nuevas atrocidades Como de costumbre Año nuevo sin champán Sin pan dulce y sin caviar Navidad, Navidad ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! Yo quiero saber Cual es mi porvenir Y cuantas Navidades ¡Van a ser así! ¡Van a ser así! ¡Felices Navidades! Para el recién nacido Nuevas mentes sanas Para un mundo podrido Año nuevo que vendrán Año nuevo que vendrán Año nuevo que serán Navidad, Navidad ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad!